Sufimos el despido de dos compañeros, entre ellos el secretario de transportes de Barcelona, de la local. Y la represión viene debido a la acción que desde este sindicato venimos aplicando en los últimos cinco años en que estamos presentes y que supone un problema para la empresa. El sindicato se dedica a defender los derechos de los trabajadores y cuando nos partimos la cara por ellos la empresa no le gusta porque tiene que ceder. Entonces, para jodernos, nos ha despedido a dos compañeros, entre ellos el que era uno de nuestros líderes. Bueno, pues un día de buenas primeras la empresa le comunica a nuestro compañero Isaac que lo despide por aplicación del artículo 52D, que esto, bueno, las reformas laborales permiten a las empresas despedir a las personas cuando estén de baja, con unos ratios. Lo que pasa que, bueno, ese despido se produce de manera, entendemos, que no ajusta a derechos porque no se inician los trámites adecuados. Hay que tener en cuenta que esta persona, que es el compañero Isaac, que es representante de los trabajadores, y ahí se inicia el conflicto. Unison es una empresa del sector de contact center, de telemarketing, que desde el principio, desde que la última reforma laboral facilitó los despidos por asentismo, por el artículo 52D los ha venido aplicando sin escrúpulos, pero en los últimos tiempos ha llegado ya a unos niveles que son inadmisibles. De hecho, y solo en Madrid, por ejemplo, en lo que va de baño, van más de 20 personas despedidas por este motivo. Tenemos constancia, porque así nos lo ha reconocido la propia empresa, que tienen a una persona que específicamente se dedica a calcular las bajas de quienes han estado enfermos o enfermas para poderles aplicar el artículo 52D. La llaman eufemísticamente responsable de absentismo. ¿Y cómo quieren librarse las empresas de esas plantillas con trabajadores indefinidos? Pues lo que quieren es adelgazar en todo lo posible esas plantillas, es decir, que vayan saliendo de la empresa, bien porque las condiciones de trabajo son insuscibles, entonces la gente se pide la baja voluntaria, o bien aplicando despidos o disciplinarios o despidos objetivos como el 52D, para a la vez ir contratando de manera indiscriminada a gente por este tema. El Tribunal Constitucional avala el despido por bajas intermitentes, aunque estén justificadas. Acaba de salir una sentencia del Tribunal Constitucional que es bastante mala, es una sentencia muy mala, en la cual el Constitucional viene a decir que el derecho a la libre empresa está por encima del derecho que tiene la gente a ponerse enferma y no ser despedida por ello. Para mí la sentencia es una auténtica aberración y además estamos ya en una situación que solo va a poder ser corregida si hay un cambio legislativo, esto es, si el próximo gobierno decide modificar la ley. Entonces ahora mismo la situación la marca esa sentencia y las empresas están aplicándola cuando les viene bien y de manera indiscriminada, no a todas las personas que entran en el ratio, sino a quienes ellos deciden. La manera para acabar con esta situación sería un cambio legislativo. Los jueces tratan estos despidos como un despido más. Es muy raro que digan que existe nulidad y aunque se compruebe que el trabajador no debería o trabajadora no debería haber sido despedido o despedida, lo único que hacen es aumentarle la indemnización reconociéndole la improcedencia del despido, lo que desde CGT entendemos que es un error, ya que esa persona no debería haber sido despedida en ningún momento. Están consiguiendo que las personas vayan a trabajar a pesar de que su salud no sea la más adecuada, a pesar de que cualquier médico podría haberles dado de baja. No hace tanto tiempo, ahora poco más de un año, una compañera falleció en el puesto de trabajo en la empresa Conecta porque tenía miedo a ser despedida. Lo que no puede haber es falta de protección en cuanto a la salud de los trabajadores y las trabajadoras en los centros de trabajo que en unas malas condiciones creen que la gente caiga enferma y que una vez que la gente caiga enferma yo cojo y aprovecho un artículo que me brinda la reforma laboral para despedir a la gente cuando no ha tenido intención de faltar al trabajo. Eso es lo que no tiene sentido. En el caso de Unísono se ha llegado a utilizar este tipo de despido, el tengo entendido de, como represión sindical. De hecho se ha despedido a un delegado sindical en Barcelona que tiene impugnado su despido porque a nuestra forma de ver la empresa le ha aplicado indebidamente este artículo pero es que además nos consta que hay otras personas de otros sindicatos que teniendo la misma situación no han sido despedidas. El sindicato CGT es uno de los más representativos del telemarketing y son los que más reivindicativos se muestran en lo laboral y más críticos con la patronal del sector. En el caso concreto del compañero Isaac nosotros entendemos que claramente es una cuestión de persecución sindical ya que es la cabeza visible un poco de CGT en esta empresa. Hay que también decir que es secretario general del Sindicato de Transporte de Barcelona. Soy Isaac, soy uno de los despedidos en Unísono. Tras cinco años en esta empresa y cuatro como delegado sindical nos han despedido. El ataque no es contra Isaac, el ataque es contra la CGT porque saben que les ponemos las cosas difíciles y que no nos rendimos. En prueba de ello es todo lo que tengo detrás. Con lo cual los necesitamos a todos para luchar contra esta lacra que son estas empresas. Más allá del despido también estamos en unas elecciones sindicales donde la empresa ha montado la lista alternativa que es comisiones empresa, comisiones que es como la lista de la empresa en la que coacciona a trabajadores para que se apunten y para que nos voten. Entonces entendemos que el despido de los dos compañeros también está enmarcado en este contexto en que intentan eliminar a CGT dentro de la empresa. Se produjeron también a raíz del despido una serie de concentraciones tanto en el centro de trabajo de Madrid que es donde tienen la sede central como en el centro de Barcelona con mucha afluencia de gente en este caso. Se intentó realizar algún tipo de contacto con la empresa para tratar el asunto ante la negativa ni siquiera sentarse a dialogar. Entonces nosotros ya seguimos con, desde la CGT seguimos con nuestro plan para reivindicar que este despido era totalmente abusivo y era una persecución sindical. Nos hemos dirigido a los clientes de la empresa para poner en conocimiento que se están produciendo estos hechos. Pues empresas como Danone, empresas como Avertis, empresas como Santander que son las que en realidad dan pie a que se echan a los trabajadores a la calle de forma impune. En Unísono en concreto hay convocada una huelga de 48 horas los días 2 y 3 de enero de 2020. Esta huelga la convocamos todas las organizaciones sindicales que hay en la empresa menos los de siempre, menos Comisiones Obreras y UGT. Y a nivel de otras empresas me consta también que hay en estos momentos convocadas huelgas y paros en la empresa Estel y en la empresa Cycle.